Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Andrea. Imagínate que tienes 19 años y que tú pues le dices al hombre que te ha criado papá, porque evidentemente para ti es tu padre, él te ha firmado, y de pronto resulta que en una audiencia, cuando tú tienes 19 años, este hombre le dice al juez, a ver, señor juez, yo estoy dudando de que esta mujer, esta persona que se supone que es hija mía, ella es realmente mi hija, esa es la historia de Alejandra, Alejandra tiene 23 años y ella viene aquí al programa, ¿por qué? Porque quiere demostrarle a su padre, al hombre que le ha firmado, a un hombre llamado Henry, que él sí es su padre y se lo quiere demostrar a través de este examen de ADN, pero ustedes saben que estas son historias de la vida real, y muchas veces detrás de una historia hay otra historia, ¿y saben por qué terminó la relación entre Henry, el papá de Alejandra, y entre Geraldine, la mamá de Alejandra, ¿por qué? Porque Alejandra cuando era muy pequeña encontró a su padre, con su tía, la hermana de su mamá, en una situación íntima, ustedes ya se imaginan, de traición. Así que hoy ustedes van a conocer la historia completa, y obviamente vamos a abrir este sobre y conoceremos la verdad de esta historia que no se pueden perder, comencemos de una vez. Bienvenido Henry, adelante por favor. Hola Henry, ¿cómo estás? ¿Qué tal Andrea? Un gusto conocerte. ¿Cómo estás? No, gracias por venir, gracias a ti por la confianza. Ok, gracias. Siéntate por favor. Henry, ¿has estado ya preso? Lamentablemente sí. ¿Un mes y medio? Sí, sí, por lo que todo, por todo esto que sucedió conmigo. Por este juicio que te entabló la mamá de tu hija. Sí, sí. ¿Por alimentos? Por supuestos de vengados, supuestos de vengados, que ella dice que yo nunca le he dado nada, que igual mi hija le apoyó eso, pero incluso en una primera audiencia le dije a mi hijita que conmigo converse, o sea, que me diga, que diga la verdad. Pero hay algo que yo no entiendo, porque yo te escucho y tú dices, mi hijita, pero resulta que tú has pedido un examen de ADN. Sí, es que lo que pasa es que en el comienzo cuando yo la conocí a Geraldine, que es la mamá, la conocí en un sitio que alquilaban esas cabinas para ver películas. Ya, tenemos justo una suerte de cines privados, hay unas imágenes aquí, algo así. Algo así. Y eran unas, eran estas cabinas, y tú la conociste ahí porque ella... Exacto, porque ella alquilaba esas películas ahí. Ella trabajaba ahí. Ella trabajaba, que ese local era de su tío. Entonces, me gustó desde el primer momento que fuimos a ese local, porque ya ella la conocí a un amigo y un amigo me la presentó. Entonces, así, constantemente fui yendo, fui yendo para poder... ¿Tuviste una relación con ella? Claro, después que la conocí. O sea, una vez que la conocí, quise conquistarla, y a la semana quedé para encontrarnos un fin de semana en un sitio, en un sitio, y nos encontramos con ella, y nos pasó lo que pasó, y solamente fue una vez nada más. ¿Y por qué dudas? ¿Por qué? Porque en ese entonces, en ese entonces, yo no... En ese entonces a mí me decían cosas, decía de ella, de Geraldine, pero a mí no me importaba, ¿por qué? Porque yo me gustaba, me enamoré en ese rato de ella. Y tú dudas ahora de la paternidad. Yo tengo aquí el resultado de un examen de ADN. Tu hija va a estar aquí. Tu hija ha venido. Tu hija va a estar aquí, Alejandra. Andrea, buenas noches. Hola, Geraldine, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Te sorprende esta duda? Sí, Andrea, demasiado. Pero yo vengo acá porque nunca mi hija ha estado sola. Ni nunca va a estar sola. Me sorprende... ¿Nunca ha estado sola? Me sorprende totalmente lo que estás hablando. ¿Por qué te sorprende? Porque mi hija tiene 23 años y en los 23 años nunca me has dicho eso. Nunca. Porque a mí no me importaba lo que me decían y yo quería seguir una vida contigo. Por el juicio que te he puesto, eso es tu salida. ¿Salida de qué? En tu cabeza, tu salida es esa. Ya. Pero yo vengo acá con mi hija una vez más a demostrar el daño que tú nos haces más a tu hija que a mí. ¿Por qué terminó la relación entre ustedes? ¿Quieres que se lo diga, Andrea? ¿Quieres que se lo diga? ¿Quieres que se lo diga? Le puedes decir, le puedes decir. ¿Quieres que se lo diga porque esto se va a saber a nivel... ¿Quieres que se lo diga? Que tú no tienes códigos. ¿Código de qué? Ah, no tienes códigos. Estás hablando mal, tú. No tienes códigos. ¿Por qué terminó la relación? Mi hija, Andrea, lo encontró en la cama calatos a él y a mi hermana. ¿A tu hermana? ¿Y a mi hermana? ¿Estás mal tú? Mi hija, cuando yo regresé, cuando yo regresé a la casa, mi hija me dijo, mamá, mi papá con mi tía en esto en la cama, yo le saqué la sábana y estaban sin ropa. ¿Quién te lo confirmó después? ¿Tu hermana te lo confirmó? Yo cogí a mi hija, la dejé, cogí a mi hija y me fui a Lima porque yo con él vivía en Chancay. Cogí a mi hija, me fui a Lima y fui y dije, mi hermana no me va a confirmar esto si yo le pregunto. ¿Y entonces qué hiciste? Yo fui, toqué la puerta y le dije, Henry ya me contó lo que han hecho. ¿Qué te dijo ella? No, solo fue un chape, me dijo. Pero así fue, pues, en ese rato, en ese tiempo. Bueno, pero igual esto era tu cuñada, ¿no? O sea, que mi hija, mi hija mintió. Mi hija te ha visto calato. Y mi hermana me ha dicho que te han estado besando. O sea, ¿engañaste a Geraldine con su hermana? Si le hablamos de engaño a Andrea en ese rato, fue por un beso. ¿Es engaño, pues? ¿Cómo que no? Ahora resulta que darle un beso a tu cuñada, un beso en la boca, entonces eso no es engaño. Entonces, ¿qué cosa es? Pero es que en ese entonces el sufrimiento... No seas sinvergüenza, perdóname. No seas sinvergüenza. No seas sinvergüenza. Entiendo, pero en ese entonces el problema que ella me maltrataba a mí, no se daban cuenta porque su hermana... Por eso, yo en ese rato me separé. No, no vas y besas a la hermana. Dame un segundo. Pero no vas y besas a la hermana. ¿Y por qué le hiciste eso? Sucedió un error y de repente en ese entonces un error que... No, de repente no. Bueno, sucedió un error, Andrea. ¿O te gustaría que tu pareja y Geraldine ande besuqueándose con tu hermano? Pero sí, ella me engañó. ¿Con tu hermano? No, no con mi hermano, pero con otra persona. ¿Qué crees, Alejandra? De verdad que hay cosas. La paramédico me dice el equipo de producción que ha atendido ahorita a Alejandra. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Gracias por venir. Discúlpame lo que está pasando ahorita porque sé que tú estás en una situación bastante complicada en el medio. Porque por más que tú tengas 23 años, igual duele, ¿no? Es que mi hija estaba chiquita en ese entonces. ¿Te duele lo que está pasando? ¿Por qué te da lo mismo? Es que se ha puesto dura por todo el problema que ha pasado, hija. Yo sé que... El señor acá, si yo estoy muerto viva, él no sabe. Él conoce mi casa, él conoce mi casa, él conoce donde yo vivo, donde vive mi mamá. Hija, a ver, hijita, mírame a la cara, mírame a la cara, hijita. Yo nunca te... ¿Yo te he faltado? ¿Conoces donde me hizo? Yo te he faltado... Escúchame, pero yo te he abandonado. Andrea. Te pregunto, yo te he abandonado. Si yo ahorita me hubiese muerto por el COVID, él no sabe. No, pero ¿quién dice? Ah, hija, ¿y la última vez que fui a tu casa a verte? ¿La última vez que fui a tu casa a verte? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez? Acuérdate, cuando fui a ver... ¿Y qué me dijo tu mamá? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Y qué me dijo tu mamá? Pídele perdón a tu hija. Esas fueron mis palabras. ¿Qué perdón tenía que pedirle? En el juzgado, agarré y te dije. Pídele perdón a tu hija. Hija, ¿tú sabías lo que yo te abandoné? A ver, responde. Tú conmigo has estado hasta los 16 años, hija. Y por tu mujer me separé de ti. Y fui a la casa de mi mamá. Porque tú estabas con un enamoradito que yo no te aceptaba, hija. No quieras mentir. Yo no miento en nada. ¿Qué tengo que mentirte? Has dicho que no soy tu hija, entonces ¿por qué me dices hija? Porque en ese entonces, en ese entonces, yo no creía de lo que me decían de tu mamá, hija. No, en ese entonces, te estoy preguntando qué haces acá. ¿Cómo que qué hago acá? Diciendo que no soy tu hija. ¿Por qué me dices hija? Yo no he dicho que tú no eres mi hija. Te he dicho para salir de esa duda, hija. Para salir de esa duda. A ver, por favor. Vamos a calmarnos. Siéntense, por favor. Les voy a explicar. Tu hija, de la que dudas que sea tu hija, tiene razón al decirte algo. Ha venido Henry, ¿por qué? Porque Henry tuvo una relación con Geraldine. Ellos tuvieron una relación, lo que asegura es que se conocieron en estas cabinas de cine, ya les mostré las imágenes, ellos se conocen y tuvieron un primer encuentro. En este primer encuentro íntimo, ella queda embarazada. Ahí comienza él a dudar, porque decía, qué extraño, ¿no? Qué raro que queda la primera vez que simplemente nosotros estamos. Qué raro que quede embarazada. Y hubo otras situaciones más que él va a seguir explicando. Bueno, resulta que Geraldine le pone una demanda de alimentos a Henry. Y de pronto, cuando ya Alejandra tenía 19 años en el proceso judicial frente al juez, él dice, a ver, yo estoy dudando del proceso judicial de que Alejandra sea hija mía. Recién a los 19 años, ¿verdad? Sí, André. ¿Así fue Alejandra? Él le ha dudado recién, ¿no? ¿A los 19 años? Cuando tenía Alejandra, ¿cuándo? 19 años, hija, hija, di la verdad. ¿Desde cuándo dudas? De lo, de claro, recién en el día del proceso que me está pasando ella, eso recién ahorita. ¿Desde cuándo? Dile la verdad tú. Desde que ellas empezaron las denuncias sobre las audiencias. ¿Desde qué edad? ¿Cuántos años tenías? Ya tenías 20 años, 22 años. Entonces, 19, 20 años, comienza la duda. ¿20 años? Ya, 20 años. Y durante todos estos 20 años, ¿tú dudaste o no dudaste? ¿O sí dudabas, pero internamente no se lo comentabas? Claro, de acuerdo a eso, todo eso, ya de que todo lo que sucedió, ya empecé a dudar de todo esto. Y era algo que tú, y era una duda que tú te la callabas. Sí. Una duda en silencio. Anteriormente me decían, pero no creía porque en ese entonces... ¿Qué te decían? Que ella había estado con otra persona. Ya, vamos a ver unas imágenes porque quiero mostrarles toda la vida de Alejandra. En todos estos años, ella tiene 23 años y ustedes entenderán por qué está así, ¿no? Me imagino que enterarte más o menos a los 19, 20 años que tu papá duda de que tú seas su hija, debe ser un dolor muy fuerte realmente. Vamos a ver las imágenes. Gracias. 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 Alejandra, yo les quiero decir algo porque hay muchas personas que piensan que solo cuando los padres se separan son los niños los que sufren. Pero no, los adolescentes también y los adultos también. Digo adultos porque Alejandra tiene 23 años y me da la sensación cuando veo a Alejandra que Alejandra ha vivido siempre en el medio de una pelea entre papás. ¿No? Yo a él ni lo he visto. ¿Tú no lo has visto? Entonces yo te quiero preguntar algo. Durante, es lo que le ha dicho el equipo de investigación, es que tú has vivido en su casa durante cuatro años aproximadamente. ¿Esto es verdad o no? No exactamente, pero más o menos tres años. Sí. Viviendo con él. Estudiando en el Fe de Alegría. Pero vivías ahí, en la casa. Sí. Con él. Mi abuela era la que me compraba, no él. Las navidades, los cumpleaños, mi abuela. ¿Y quién te mantenía? ¿Quién mantenía esa casa? La comida, sí, él mantenía la comida. Pero las cosas, las navidades, los cumpleaños, mi abuela. Ali, hija. Y mi abuela lo puede corroborar. Alejandra, sí. Su mamá de él. ¿Cómo? Claro, porque también Dios está conmigo. Que ingrese, que ingrese, que ingrese Luisa. Luisa ha venido, Luisa es la abuela paterna. Yo quiero saber algo, porque yo te veo y siento, siento que le guardas mucho rencor a tu papá. ¿Y por qué me tienes colera? Porque justamente por eso estoy acá. ¿Me tienes colera? ¿Cómo está tu abuela paterna? Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luisa? Hola, Ali. ¿Qué sientes por tu abuela? A todos los que tengan que enfrentarme ahorita, no siento nada. ¿Para qué? ¿Por qué? Si yo no, no es mi abuela, ¿no? Nunca la buscaron, Andrea. Pero tú me estás diciendo que durante tres años, cuatro, cuatro años viviste con tu abuela y con tu papá. Y entonces si tu abuela era la que te compraba en tu cumpleaños y todo, entonces tu abuela, ¿tú sientes que tu abuela te quiso? No, no. ¿Tampoco? Justamente por eso está acá ella, ¿no? Para decir que no soy su hija, su nieta o su hija. Claro. O sea, Andrea, yo cuando ella ha vivido con nosotros cuatro años, yo le compraba todas las cosas que ella quería. Ella. Mamita, quiero esto, mamita, quiero lo otro. Todo, todo. Ya, yo le compraba. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Que Alejandra ya no es una niña, pues ella tiene 23 años. Evidentemente, si tú le tienes que pagar algo de esta deuda, por este juicio de alimento, se lo pagas a Alejandra, ¿cierto? Ya no a la madre. Pero Alejandra dice que la que lo cobra es la mamá, no ella. Dice. Andrea, déjame. ¿Cuánto fue el último depósito que se hizo? Andrea, déjame explicarme. Déjame explicarle algo. ¿Tú sabes lo de los 7.000 soles? Déjame explicarle algo. ¿Tú sabes lo de los 7.000 soles? Sí. ¿Qué sabes? Lo que me depositaron ustedes. ¿A quién le has depositado 7.000 soles? ¿De qué 7.000 soles hablan? De ahora último, pues. ¿A quién le has depositado? A la cuenta que supuestamente Alejandra me está. No, supuestamente no, ella tiene una cuenta en el Banco de la Nación. Sí, en el Banco de la Nación. Escuchen. Sí. Mira, Andrea. Te acabas de enterar recién de que Henry ya ha depositado a tu hija 7.000 soles. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Hace dos, tres semanas atrás. Dos, tres semanas atrás. Mira qué mal quedas. Alejandra, ¿tú le has contado a tu mamá de que tu papá te ha depositado 7.000 soles? No, porque eso fue último, que fue la audiencia. Eso fue de la audiencia. Ella es lo que está hablando desde el desvengado. ¿Por qué no le has contado a tu mamá lo de los 7.000 soles? Ah, porque no tuve tiempo con todo. ¿Cómo no vas a tener tiempo? Si estamos hablando de que justamente tu papá ha estado en la cárcel. ¿Por qué no dicen la verdad, hija? ¿Por qué tú no sabías? Porque fue de la noche a la mañana. ¿Pero han pasado tres semanas? Me llamaron, no. Claro. ¿Cuándo fue? Sí, tres semanas. Hace, bueno, dos semanas. ¿Por qué no le has contado a tu mamá? Hubo por videollamada y nada más. Y solo eso sé, nada más sé. Mira, Andrea. Pero díselo a tu hija. Mira, Andrea, te voy a contar algo. Este, mira, es un primer depósito que él me hizo de unos devengados cuando ella era muy niñita, que yo recibí el dinero. ¿Te molesta? No, acá hay que hablar bien claro. Porque tú sabes una historia y tú sabes otra historia. Es decir, ustedes no están comunicadas. ¿Por qué? Hay un proceso judicial y esta... Solo es de ahorita. Por eso, yo sé que es de ahorita, pero siete mil soles no es poco. Ah, Andrea, lo que pasa es que mi hija tiene una... O sea, ella tiene una duda de que unos devengados es, devengados es la crianza que yo hice de ella. Lo que tú invertiste. Lo que yo invertí. Sí, suena horrible, suena horrible, pero es, digamos, el monto... Lo que es. Lo que es el monto... ¿Cuánto fue? Diecisiete mil soles, la primera... Diecisiete mil soles, que fue lo que te deposita a ti, porque es lo que dice el juez a tu cuenta. Lo que viene ahora... No, me depositaron a mí. ¿A ti? A su cuenta de mi hija, porque ella ya es mayor de edad. ¿Ese dinero se lo dice tu mamá? Fue en el 2019. ¿Ese dinero se lo dice tu mamá? Sí, yo lo cobré. Y tú lo cobraste, y tú digamos que fue, bueno, yo te he mantenido, entonces es lo que yo he gastado, ¿cierto? Hasta ahí. De pronto, lo que viene ahora... Esa me dijo, Geraldine, amplía tu demanda, porque solamente el señor te ha pagado hasta los ocho años que tu hija ha tenido. De los ocho hasta ahorita que tu hija está estudiando, amplíalo. Bueno, doctora, yo no quiero ampliarlo. Es tu derecho, me dijo. ¿Estos 90 mil soles que él debe, son para ti o son para tu hija? Ahora. Es lo que yo te quiero preguntar, Andrea. Esos de vengados que yo crío a mi hija, ¿a quién le pertenece? ¿A quién crías tú ahorita? ¿Tú crías a tu hija? No, esos de vengados son de que ella, del 2008 hasta la actualidad. Ya, ya. ¿Cuándo viviste con tu papá? ¿De qué año? ¿Cuándo tenías cuántos años? 11, 12, 13. Ya, si viviste cuatro años aproximadamente con tu abuela y con tu padre, ¿por qué estos cuatro años que tú has vivido con tu padre igual los quieren cobrar? ¿O tú los quieres cobrar por qué? Si son cuatro años, porque este monto de 90 mil soles también entran dentro de estos cuatro años. Y estos cuatro años lo mantuvo la abuela paterna y Henry. ¿Por qué están dentro de estos 90 mil? Digo yo. No sería justo. Porque eso no estuvo en Buenos Aires. Claro, desde los ocho años para arriba, ¿verdad? Claro. Esos cuatro años los ha criado, la crió la abuela y el papá. ¿Por qué tendrían que esos cuatro años, por qué tendrías que cobrarlos si tú no has aportado en esos cuatro años en la crianza? Voy a leer ahora sí el resultado y lo que determina Laboratorios Violinx es lo siguiente. ¿Qué va a hacer ahora sí el resultado? Voy a llorar. ¿Qué va a hacer ahora sí? Voy a llorar. Henry. Leonardo... Castillo, Castillo. Henry, Leonardo, Castillo, Castillo. Es lo que yo te quiero preguntar, Andrea. Esos de vengados que yo crío a mi hija, ¿a quién le pertenece? ¿A quién crías tú ahorita? ¿Tú crías a tu hija? No, esos de vengados son de que ella, del 2008 hasta la actualidad. ¿Cuándo viviste con tu papá? ¿De qué año? ¿Cuándo tenías cuántos años? 11, 12, 13. Ya, si viviste cuatro años aproximadamente con tu abuela y con tu padre, ¿por qué estos cuatro años que tú has vivido con tu padre igual los quieren cobrar? ¿O tú los quieres cobrar por qué? Si son cuatro años, porque este monto de 90 mil soles también entran dentro de estos cuatro años. Y estos cuatro años lo mantuvo la abuela paterna y Henry. ¿Por qué están dentro de estos 90 mil? Digo yo, ¿no sería justo? Porque eso no es todo en Buenos Aires. Claro, desde los ocho años para arriba, ¿verdad? Claro. Esos cuatro años los ha criado, la crió la abuela y el papá. ¿Por qué tendrían que esos cuatro años, por qué tendrías que cobrarlo si tú no has aportado en esos cuatro años en la crianza? Eso es lo que no entiendo, explícame. ¿Pero qué? Entonces a la fiscal se le dice o a la jueza se le dice sácale los cuatro años. Es un acto de justicia. Pero yo le dije eso a la jueza y ella me dijo si tu papá ni siquiera se presenta las notificaciones. Ya, pero es un acto, pero estoy hablando que es un acto de justicia. Esto se llama, ¿sabes qué? Esto se llama ser justo con lo que uno tiene que hacer. Esto se llama, a ver, valores. Esto es valores. Valores. Porque si yo soy consciente de que estos cuatro años mi padre sí aportó, porque me crió mi abuelo y mi papá y ellos, porque me estás hablando que ellos eran los que te han mantenido durante cuatro años, ¿por qué habría que cobrarle esos cuatro años a él? ¿Por qué no podríamos ser justos? Porque tú ya eres mayor de edad, ya eres grande y tú lo puedes decidir. Si tú debes 90 mil soles y hablamos que en estos cuatro años que él te ha criado, hablamos de 24 mil soles, más los 7 mil soles que él te acaba de depositar, estamos hablando de 31 mil soles menos. Por eso, de esos 90 mil, él solamente debería darte 59 mil soles. Eso es lo que tendría que darte. Si uno es justa y si uno tiene valores, ¿tú qué piensas? Que sí lo conversé con la jueza que hubo en la audiencia y ella me dijo que acá no se va a tratar de que yo disminuya un año. No, pero tú puedes quedar con él, ¿ah? Tú puedes hablar con él y el doctor Roberto Miranda y quedaré en tu carta. Ahorita recién me está mirando, si yo estoy muerto, viva, él no sabe. Alejandra, hija. Lo tuyo es, yo quiero entenderte, Alejandra, porque tú, yo sé el dolor que tú debes sentir, de verdad, y si me pongo en tu lugar, yo me imagino, ¿no?, que mi papá empiece a dudar de que es mi padre a los 19 años. No, 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 es que no es eso, es de que... ¿Qué es lo que te duele tanto? Es lo que le digo, de que yo la última vez que lo vi fue en la audiencia del juicio anterior. Entonces, desde ahí fue a mi casa porque se separó de su mujer, fue a mi casa y habló conmigo, con mi mamá, sí, se sorprendió que yo estaba estudiando, también, así, hija, todo. A los días regresó con su mujer y se olvidó de mí. Me dijo, ¿sabes qué?, regresé con mi mujer y nunca más hasta el día de hoy que me está mirando. Si no hubiera esto, él no me hablaría, él no me hablaría. Que ingrese, Melanie, que es tu pareja, justo la de la persona que está hablando. Ali, di la verdad, hija, ¿por qué tú mientes? No mientas, Ali, estás mal, hija. ¿Cómo estás, Melanie? 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 ¿Cómo estás, Melanie, Melanie? ¿Cómo tú y yo no llevábamos? ¿Cómo tú y yo? Pues no, no actúes así, hija, no actúes así. A ver, Melanie, durante estos, voy a pasar las fotos en un minuto. Mientras que tú estos, durante estos cuatro años que Alejandra vivió con la abuela paterna y con Henry, ¿tú estabas ahí? En sí han sido como cinco o seis años, creo. Porque ella llegó cuando tenía, en el 2010, de quinto de primaria. ¿Qué relación tenían ustedes? ¿Tenían una buena relación? Al principio bien. ¿Sí? Al principio bien, porque yo la bañaba. Cuando recién, ella me la trajeron. Al principio bien. ¿Qué es medio año, un año, antes que tenga su hija? No, porque, o sea, ella la trajeron desde que tenía seis, siete años, porque justo me acuerdo que ella vino a dejarla a su hija porque se tenía, no sé, se tenía que ir, ella se quedó llorando, me acuerdo, llorando, se quedó. Entonces nosotros la cogimos, pero ya ella la había matriculado en la encenada. Que en ese tiempo nosotros tuvimos que llevarla, recogerla. ¿Tienes una buena relación con Alejandra? Luego ya no, cuando ya entró casi a la edad de doce años, la adolescencia, ya no, porque cuando ella iba a la casa de su mamá, venía con diferente... Último que le digo que yo hablé con mi papá, que fue cuando fue a mi casa que le digo, que se separó de la mujer, le dije, cuando yo te he abrazado o te saludaba cuando iba a verlo, oye que, él me como que a escondidas me tenía que... Sí, hija, escondidas, ¿por qué? Porque eso le dije, ¿y qué me dijo? No, es que ella te tenía celos. ¿Tú le tenías celos a Alejandra? Alejandra, bueno, ¿me dijiste eso o no? No, hija, estás mal, entonces, hija, ¿por qué actúes así? ¿Crees que yo tengo por qué mentir? No, Ali, no, tú estás mintiendo. ¿Qué ganó? Alejandra, si estás mintiendo con todo lo que te dice Andrea de los cuatro años, imagínate, ponte a pensar, no, no, no actúes así, estás haciéndome daño, estás haciéndome mucho, mucho daño. Henry, en realidad, en realidad, no hay fotos que usted en la vida, ella no está negando, ella no está diciendo, no, es mentira, yo no viví cuatro años con mi papá, vamos viendo, por favor, las imágenes de todo el tiempo que Alejandra vivió con su papá y con su abuela paterna, eso es real, eso existió. Tú sabes cómo hemos sido tú y yo, Alejandra, hija, tú sabes cómo hemos sido yo. ¿Te acuerdas de esa canción? ¿Te acuerdas de esa canción o no? No. No, pero ¿por qué eres dura, dime? Porque tú la hiciste así, porque eres mala. De hecho, sí, dime así. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Te la dediqué así o no? ¿Te acuerdas? No. ¿Por qué niegas? Dime, ¿por qué niegas a ver, dime? Hija, tú. ¿Qué haces acá? Porque tú y yo, porque tú. Pero entonces, ¿por qué me dices, hija? No entiendo. Pero no te pongas dura, no te pongas así, no te pongas en ese plan. Yo no he sido duro contigo. ¿Conoces mi casa? Yo no he sido malo contigo. ¿Conoces mi casa? Dime, ¿yo he sido malo contigo? ¿Conoces mi casa? Pero te pregunto, yo he sido malo contigo. No, te pregunto, ¿conoces mi casa? Pero es que por todo este tema, por todo este problema, estuve resentido contigo. Ay, qué pena. ¿Y por eso dices que no soy tu hija? No, no. Hija, escúchame, entiende. Ya, ahora tu prueba vas a tener. Mi hija, ¿me entiendes? No se trata de eso, sino se trata del amor que yo siento por ti y por la forma en que tú me hablas a mí. No hables de esa manera porque no he sido... ¿Yo he sido malo contigo? Te pregunto, ¿yo he sido malo contigo? Bueno, no tengo... No voy a ganar ni perder nada mintiendo. Yo tampoco no pierdo nada mintiendo como tú dices, Logano. No, tú sí estás mintiendo. En primer lugar, sí te metiste con mi tía. En primer lugar. Pero mira, eso es un error de padre que tuve en ese rato. Es problema tuyo, pero no vengas a mentir porque no vengas a decir que mi mamá está mintiendo porque yo le dije eso. Ya, ok. Fue un error que tuve. Pero como padre contigo nunca lo... A ver, dime lo de tu mujer. ¿Es mentira lo que me dijiste? ¿Me estás diciendo a mí que es mentira lo que me dijiste? ¿De qué, hija? ¿De qué? Que ella me tenía celos. Es mentira. Hija, de repente... Escúchame. De repente quizás porque yo te daba cariño. Te estoy preguntando, sí o no. Escúchame, pero aprende a entender que en ese entonces... Entonces, ¿quién está mintiendo? Escúchame, no se trata de eso, sino se trata de darte cuenta que nadie es el perfecto en este mundo. Que tú me dijiste a mí que ella me tenía celos, ¿es verdad? Pero de repente quizás como hija o como esposo o como padre, de repente hijita. Pero yo soy tu hija, eso no le queda. Está bien, pero no lo tomes a mal. No actúes así, no lo tomes a mal. Él no me podía besar o abrazar. Hija, te quiero mucho, abrazarme. Pero ¿cómo que no? Si yo lo hacía. Él se cohibía conmigo. Se ponía nervioso. Yo lo sentía y yo a solas a él le decía, le dije, le dije delante de ella, le digo, ¿qué pasó? Y me dice, no, es que hija, ella te temía celos. Dime algo, Lieralí, para... Quédate un ratito aquí y escucha, escucha. Sí, sí. Porque sabes cuál es la sensación que uno tiene y lo que está diciendo... Siéntate, por favor. Ya lo ves. O siéntate acá al lado de tu hija. Siéntate, al lado de tu hija. Durante todo el programa estás tratando de justificar algo, todo el tiempo. Ella le ha contado a su mamá lo que pasó con la tía. Un error de verdad lamentable, irreparable, que te costó tu relación. Que tu hija vea que tú le estás dando un beso a su tía, que es la hermana de la mamá, créeme que es algo que una no puede olvidar como hija. No hay mayor traición. Y sabes que es lo peor de todo, que uno deja de admirar al papá si hace algo así. No solo le sacaste la vuelta a su mamá, uno fue con la hermana de la mamá, con la tía. Mira lo grave que es. Es algo que una niña no puede borrar. Entonces, después, pasa el tiempo y ella lo que siente es que tú te involucras con Melanie, que es tu pareja y está perfecto. Pero ella es tu hija y tu hija nunca puede ser menos que tu pareja. Ella no es que no te haya querido. ¿Sabes qué siento? Es que durante todo este tiempo ella te amaba, te quería, te admiraba, te respetaba. Tanto así que cuando fuiste al penal ella le dijo a la mamá que parara. Ella te lo ha dicho al inicio. Te dijo, incluso yo soy capaz de pagar esa deuda de alimentos para que mi papá salga del penal. Entonces, ella te ha querido, te ha respetado. Pero nunca me lo dijo, nunca me lo ha dejado. Ella es tu hija. De pronto ella siente que tú vas y dices, bueno, por si acaso creo que en realidad ella no es mi hija. Eso duele. Eso duele. Siéntate, por favor. Voy a ir al sobre. Primero, antes voy a ir al video de Violins y luego vamos a tratar de resolver esta historia el día de hoy. Vamos al video. Es que debe ser muy duro. Enterarte más o menos a los 20 años que tu papá está dudando de que tú seas su hija. Él tendrá sus motivos, pero para ella es doloroso. Esto es como una suerte de traición, ¿no? De deslealtad. Que de pronto tu papá, el hombre que para ti es tu padre, con el que has convivido cuatro años, con el que más de cuatro años, porque has tenido una vida con él, te has criado durante muchos años, el hombre que te firmó, al que le dices papá durante toda tu vida. Imagínense ustedes, a los 20 años, te enteras de que resulta que está dudando. ¿Y la prima? ¿Tu prima? ¿Dónde está tu prima? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué prima? Mía. ¿Ha venido tu prima? ¿Pero qué tendría que decir? No sé. No hay nada. ¿Ha venido con tu prima? ¿Cómo se llama tu prima? Pamela. ¿Con Pamela? ¿Tú tienes una buena relación con Pamela? La señora nos ha tratado de p*** con nosotras. A mí y a mi mamá. P*** ambiciosas, que quieren plata. Que ingrese Pamela, va a ingresar Pamela, que es la prima de Henry, y luego voy a abrir el sobre. Que ingrese Pamela, por favor. Pamela es la prima de Henry, que la verdad es que no estaba contemplado que ingrese, pero ya que Alejandra le está diciendo, me imagino que la ha visto aquí en el canal. Hola, ¿cómo está Pamela? Buenas noches, Andrea. Ahí está. ¿Para qué querías que ingrese? Para que me diga que... ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Bueno, nosotros le hemos invitado. Claro, sí, es una invitación mía. Bueno, yo soy parte de la familia y obviamente que yo soy parte de la historia. Lo que sí te quiero preguntar es algo, y recuerdas tú si es que Henry, su mamá, Melanie, realmente cuando ella vivía en la casa, ¿la querían? Por supuesto. ¿Si la trataban con amor? Por supuesto. Ella ha vivido de Chancay, después ha vivido con Henry, hasta un lapso de 16, 15 años, y más no recuerdo, ella la quería mucho, la bañaba, la peinaba, y no creo que mienta Sally. Yo puedo entender que tu mamá te puede manipular hasta tal extremo, Alejandra, pero hasta el extremo de lastimar a tu papá. Andrea, te vuelvo a repetir. Que ingrese Pamela, por favor. Pamela es la prima de Henry, que la verdad es que no estaba contemplado que ingrese, pero ya que Alejandra le está diciendo, me imagino que la ha visto aquí en el canal. Hola, ¿cómo está Pamela? Buenas noches, Andrea. Ahí está. ¿Para qué querías que ingrese? Para que me diga qué... ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Bueno, nosotros le hemos invitado. Claro, sí, también es una invitación mía. Bueno, yo soy parte de la familia y obviamente que yo soy parte de la historia. Lo que sí te quiero preguntar es algo, y recuerdas tú si es que Henry, su mamá, Melanie, realmente cuando ella vivía en la casa, ¿la querían? Por supuesto. ¿Si la trataban con amor? Por supuesto. Ella ha vivido de Chancay, después ha vivido con Henry, hasta un lapso de 16, 15 años, si más no recuerdo. Ella la quería mucho, la bañaba, la peinaba, y no creo que mienta Sally. Yo puedo entender que tu mamá te puede manipular hasta tal extremo, Alejandra, pero hasta el extremo de lastimar a tu papá. Andrea, te vuelvo a repetir. La señora acá nos ha tratado de p***a a nosotras, que somos ambiciosas, que pedimos plata. Eso fue la primera vez cuando pasó. Andrea, sí, yo reconozco que yo le escribí y le mandé esos audios. ¿Y por qué le envías unos audios disfrutando el ADP? La primera vez cuando pasó que él se fue a la cárcel, era algo injusto lo que ellas estaban haciendo, tanto Alejandra como su mamá. Ya, aquí hay algo que tú, Alejandra, y seguramente tú, hasta ahora no logro entender algo. ¿Por qué no le has contado a tu mamá que tu papá te ha depositado 7 mil soles? Eso es algo que no me queda claro todavía. Porque tu mamá se sorprendió, porque una de las razones fuertes por las que estamos haciendo el programa, además del ADN, es por la pensión de alimentos y por esta deuda que él tiene. Pero ese dinero está ahí. No, ya sé, pero ¿por qué no se lo has contado a tu mamá? Si es una lucha, es una lucha que tiene que ver con tu madre. Porque nosotros tenemos cosas apartes. No tiene nada que ver con mi papá o con nosotras. Pero tu mamá volvió y te miró y te dijo a Alejandra. Porque supuestamente ahorita no sabía que había depositado, pero igual... ¿Qué has pensado cuando yo he dicho que le había depositado a Alejandra los 7 mil soles? ¿Por qué te sorprendiste? Porque no estuve enterada todavía, Andrea. Algo pasa, no hay comunicación entre ustedes, no sé. Por eso te pregunto y te has sorprendido. Me llama la atención eso. Me he sorprendido, Andrea, porque la verdad, no he sabido que él la ha depositado. Yo tuve una pelea con ella, un intercambio de palabras, porque cuando ella se enteró que de nuevo le salió el orden de captura a su papá, ella me dijo, ay, mamá, que lo juzgue Dios todo lo que hizo. Ya mi papá, ¿de dónde va a pagar esos 90 mil? Y de pronto te enteras ahorita que ya pagó 7 mil. Gracias a Dios, yo soy mayor de edad, porque Andrea, déjame determinar, hija. ¿Por qué? Porque le dije que yo le iba a devolver su dinero. Eso le iba a decir yo, eso le iba a decir yo. Mi hija me dijo, yo le voy a devolver su dinero a mi papá y yo te voy a pagar lo que me has criado. Y yo le dije, ¿por qué tú? ¿Por qué tú le vas a devolver el dinero? Si yo soy, él me tiene que pagar a mí. Vamos ahora sí al resultado del examen de ADN. Yo tengo aquí el resultado. Es difícil hablar de este tema, de la identidad. Es bien difícil cuando la hija, en este caso Alejandra, está escuchando un resultado. De verdad que es complicado. Sobre todo, yo les digo, estar aquí parada, abrir el sobre y dar un resultado negativo, positivo con un hijo involucrado, una hija como Alejandra, que ya es mayor de edad, que entiende todo lo que está pasando, es triste, es doloroso, porque ella está aquí. Y en realidad es que es la protagonista de una historia que ella no ha construido. Ella no ha construido esta historia, sino el papá y la mamá. Geraldine, ¿tienes alguna duda? Discúlpame, Alejandra, que lo pregunte. ¿Tienes alguna duda de que él no sea el papá de tu hija? No, Andrea. Ninguna duda. Preguntarte a ti, sin dudas, lo has dicho. Y por eso te has sometido a un examen de ADN. ¿Puedo leerlo? ¿Eh? ¿Tú crees en tu mamá al 100% Alejandra? Completamente. Completamente. ¿Quieres decirle algo a tu papá antes de leer los resultados? Que da lo mismo, Andrea, da lo mismo. O sea, si sale positivo, ¿qué va a cambiar? ¿Y si sale negativo? De repente cambian las cosas. ¿Y cómo cambiarían? No lo puedo decir porque estoy completamente segura. Completamente. Desde que se comunicaron la producción conmigo, le dije que estoy de acuerdo en todos los exámenes que hay que hacer. Por eso estoy acá. ¿Y tú? ¿Qué? Cuando uno, cuando... y que en algún momento ojalá tú dejes que ese dolor salga por más que me digas lo que me digas conozco esa mirada claramente también he tenido 23 años conozco esa mirada la verdad te lo digo de todo corazón porque también vengo de cuanto a si era que salga negativo porque también me no digas para que es que no sirve porque de que sirve de que me sirve a mí en mi vida usted le preguntó hace cuánto él no me ve le ha preguntado o qué ha hecho para verme él conoce mi casa conoce mi facebook porque también lo veo en facebook y yo lo reviso en facebook que se entere acá el señor todos los días o interdiario lo veo en facebook con su hijo con su vida con su mujer porque porque como le dije a mi mamá cuánto daría porque él esté conmigo porque lo ves porque eso duele también porque si no te importaría no pero pero yo no pero no quiero que me duela porque de nada sirve le dije a mi mamá que si sale positivo qué va a pasar va a ser lo mismo no va a cambiar en nada él duda por por el de vengado por el dinero duda ahora yo te digo algo no tú me dices de qué me sirve no si sirve sabes por qué porque hay una identidad de por medio tú tienes un apellido tienes una sangre tú sabes quién eres de dónde vienes pero yo lo sé es problema entonces no me digas que no tú no quisieras que él sea tu papá no me digas porque si quisiera quisiera que sea otra persona en la cual la persona si me dé no te está dando cuenta de lo que estás diciendo sabes por qué porque te dolería muchísimo más saber que es otra persona y que esta persona ni siquiera te ha afirmado estaría reclamando me estás hablando de lo mismo peor todavía pero es una persona que nunca ha estado a tu lado tiene buenos recuerdos tiene recuerdos bonitos recuerdos horribles esto eso estoy de acuerdo contigo pero también tienes recuerdos bonitos porque si no no le hubieses dicho a tu mamá quiero que saques a mi papá del penal hay recuerdos bonitos nadie hace algo así una persona ha sido completamente mala contigo tú se lo me estás contando que le dijiste tu mamá que fuiste a tratar de buscar a tu papá entonces una hija hace eso porque porque el padre ha sido malo toda su vida tiene que haber algo bonito no no es que ha sido malo es que ha preferido a su mujer y nada más voy a leer ahora sí el resultado y lo que determina laboratorio violins es lo siguiente qué va a ser voy a llorar jenry leonardo castillo castillo jenry leonardo castillo castillo si es el padre qué sorpresa párate por favor y dile lo que le tengas que decir qué tendría hija ali no por qué por qué esa actitud por qué esa actitud qué opinan por qué esa actitud no actúes así no actúes así qué opinan todos los que han venido a enfrentarme pregúntaselo tú enfrentarte señora no se trata de eso enfrentarte no a decirte a hablarte por qué tú te comportas qué opinas ahora sí puedes decir hija qué opinas no se trata de eso no se trata de eso no se trata de eso no pero qué opinas no le llames a enfrentarte Alejandra eso no es enfrentarte yo no estoy enfrentando qué opinas sobre que ya y ahora por el dinero que tu papá te depositas te estás peleando con tu mamá o te estoy tratando mal o te he tratado mal no te interesa si me tratas bien o mal te digo qué opinas sobre el resultado está bien está bien ¿ya no tiene dudas? no eso ¿y qué va a pasar? ¿qué va a cambiar? no, no va a cambiar en nada simplemente que yo quiero acercarme más a ti a eso que nos veamos que tú vengas a verme tú tampoco no me has buscado a mí no me has llamado ni preguntarme cómo estoy ¿dónde estoy? Andrea, tengo el mes Henry siéntate por favor que siento que mientras más hablas más te hundes cuando una hija cuando una hija te reclama ¿sabe lo que te está reclamando tu hija? por si no te has dado cuenta amor 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 de papá si tu hija está revisando tu Facebook todo el día y ve que tiene fotos tuyas con tus hijos evidentemente se siente mal se siente triste se siente dolor porque siente que tú prefieres a otro si no a ella porque mira te lo voy a decir clarito porque no la buscas porque no estás presente en su vida porque no te preocupas por ella porque lo primero que ha dicho tu hija cuando ha venido aquí parada a pararse aquí perdón aquí en el programa ha dicho él ni siquiera sabe si yo estoy vivo o muerta está reclamando amor si no le importaras ni siquiera quisiera verte entonces el que tiene que construir una relación o reconstruir eres tú el que tiene que buscar eres tú pero eso es lo que yo hacía no porque date cuenta que hay un abandono de por medio y porque ella siente que has preferido a tu esposa a tu pareja por algo te lo dice no por las puras no por las puras a veces de verdad que es difícil que los papás entiendan y después además vienen sin dudas de la paternidad obviamente ella está molesta está triste está ofendida está dolida es lo último que hace que ingrese por favor el doctor Roberto Miranda en lo que sí estoy de acuerdo contigo es en lo de los tres o cuatro años ¿cómo estás Andrea? buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches legalmente él es el padre acá no hay nada que cambiar así es ahora él debe 90 mil soles se supone en teoría es lo que ha determinado el juez si él no pasa ese dinero se va a preso una vez más porque ya se fue preso pero han vivido lo que Alejandra reconoce y reconoce la familia acá no hay ninguna duda un ratito por favor y era el jean es que sí que durante este proceso ella vivió tres o cuatro años ese dinero está contemplado dentro de la deuda ¿por qué? bueno hay un principio que es el de transparencia buena fe procesal el que hace un rato estuvo comentando Alejandra que había tenido un diálogo con la juez yo creo que es importante que en este proceso se haga una pericia contable dejando sin efecto esos cuatro años y así es que lo reconoce Alejandra de modo tal que se libere la deuda no la totalidad es una parte claro estamos hablando de 31 mil contando los 7 mil que ha recibido con lo que significaría que todavía todavía subsiste una cantidad considerable que podría llegarse a un acuerdo con la idea yo le voy a hacer una pregunta imaginemos que Alejandra dice a ver voy a ser justa en este monto de estos 90 mil soles mi papá tenía que pasarme 500 mensual pero resulta que yo he vivido con mi padre durante cuatro tres cuatro años si son cuatro años vendrían a ser 24 mil soles más los 7 mil soles que le acaba de depositar son 31 mil soles entonces siendo justos él me debería 59 mil de los 90 mil porque yo he vivido con él durante este tiempo estos tres cuatro años y no voy a pretender pues que pase 500 soles mensuales a la mamá porque vive conmigo yo soy el que mantengo a mi hija más allá de lo que la jueza ha determinado que son 90 mil Alejandra podría conversar con su papá en privado podría hablar con él y decirle bueno sabes que papá en realidad como yo he estado contigo durante este tiempo solamente dame dame los 59 mil y estamos tranquilos porque es lo que tú debes se puede conversar ese estado es el que va a llegarse al momento en la que el juez penal recibida la acusación de los 90 mil tenga que escuchar a Alejandra y Alejandra podría decirle por supuesto que sí y el juez tendría que decir ok porque va a ser un juez penal que incluso le va a dar posibilidades de fraccionamiento entonces sí se puede hacer eso así es y tú lo vas a hacer no no lo vas a hacer no ¿por qué no? ¿usted cree que yo estoy acá por las puras? ¿y por qué estás aquí? cuenta porque él pidió una prueba porque quería saber si yo soy si tenía dudas yo hasta el antes de esta audiencia antes que me entere que ustedes me comuniquen que ustedes me busquen le dije a mi mamá justamente antes y justamente antes también pasó lo que él depositó los 7 mil porque hasta ahí todavía no había depositado entonces le dije a mi mamá mi papá va a depositar un dinero y ese dinero se lo voy a devolver tal cual así se lo dije ¿no? y se molestó y me dijo que por qué ¿qué es lo que tú quieres hacer con este dinero que tu papá tiene que pasar? no, no tengo pensado ¿se lo quieres devolver? no, ya no a raíz de eso de la duda eso pasó y luego me comunicaron y le dije y ya no o sea tú digamos que esto es una suerte de venganza para hablar las cosas porque si tu papá te está como tu papá está dudando tú ah, tú has dudado de mí ahora sí te fregaste porque ahora me voy a ir con todo y así yo haya vivido en tu casa durante cuatro años igual te lo voy a cobrar bueno, como lo quiera ver él no, yo como yo yo lo estoy viendo así te pregunto esto es así lo que a ti te mueve es la venganza porque si él no hubiese dudado tú no estarías cobrándole ni medio sol ¿así es? o es eso es lo que yo le dije a mi mamá yo no se lo sé pero a ver yo te voy a volver a preguntar ¿sabes qué sentido? he sentido así que se me ha puesto la piel como de gallina cuando te he escuchado porque considero Alejandra que yo creo que en el fondo de tu corazón lo que hay es mucho dolor por más que me digas lo que me digas yo creo que hay mucho yo le he dicho que sí pero tengo que ser fuerte está bien tienes que ser fuerte pero en medio de esta fortaleza en medio de esta crianza que puedas haber tenido por tu madre creo que también existe el valor de poder reconocer lo justo ya ahorita todos los valores él lo perdió y todo a mí no me importa yo hablo de ti bueno de mí yo ya lo perdí entonces tú perdiste todos los valores todo al momento de estar acá parada en duda de mi apellido entonces tú estos cuatro estos cuatro años que igual has vivido con él igualito él te los tiene que pagar todo estás segura de lo que me estás diciendo estoy segura no te importa ¿por qué me va a importar si a él no le importó si a él no le importó que yo esté acá sentada dudando de ti yo estoy hablando de tu corazón yo estoy hablando de tus valores él no me importa estoy hablando de ti de quién eres tú de quién eres tú tú vas a hablar con tu hija porque si fuese mi hija yo estaría realmente asustada mira Andrea tú vas a hablar con tu hija a ti te parece justo que estos cuatro años que tu hija ha vivido con él igual estén dentro de los 90 mil soles ¿te parece justo a ti? honestamente mira no hay dinero que repare todo el daño que él ha hecho conmigo ¿qué daño? te estoy hablando de dinero todo el daño acá estamos hablando de dinero porque la presión de alimentos es dinero estamos hablando de monto deuda monto 90 mil soles acá no entra el sentimiento te estoy hablando de plata él tiene que pagar 90 mil soles si no se va a preso ¿a ti te parece justo? debo ser justa él fue justo en el momento no te importa se lo vas a cobrar no me importa si él no tuvo pena en el momento que yo le decía dame 5 soles para su comida de mi hija yo tampoco debo tener pena estoy espantada con lo que estoy escuchando porque porque creo que una mamá debería enseñarle valores a su hija y sobre todo lo que a justicia el dolor está por supuesto que está que es lo que a ella no la mueve yo lo entiendo pero la ambición también y disculpen que se los diga pero creo que quiero pensar ¿sabes qué quiero pensar Alejandra? y a ti más que todo porque el dinero va a ir a tu cuenta quiero pensar que cuando tú salgas de aquí vas a recapacitar realmente vas a pensar y vas a decir ok ¿qué es lo justo? yo no soy así como él yo no soy así porque no soy esa persona y decir a ver ¿realmente tiene que darme todo ese monto? ¿qué es lo que te está moviendo a ti? piénsalo porque al final igual hay tiempo para que tú lo puedas pensar y puedas hablarlo le estoy diciendo Andrea que antes que me comuniquen a mí hoy yo te hablo de acá para adelante de acá para adelante ya que ella se sacó su duda entonces que pague su plata entonces tú te mueves por la venganza como lo quiera llamar tengo tengo vamos a levantarnos por favor tengo de verdad que me da me da pena escucharte eres una chica muy joven ojalá que que tengas este espacio para pensarlo y que cambie de opinión doctor Roberto Miranda más allá de lo que quiera Alejandra y más allá de lo que quiera Geraldine igual usted puede ayudar a Henry así es ayudarlo en el tema porque igual esto existe hay que sincerar la deuda y ojalá que ustedes dos en algún momento y me refiero a Henry y a Alejandra ojalá que puedas reconstruir algo y que puedas entender tú eres su papá los hijos los padres hagan lo que hagan nuestros hijos siempre vamos a estar con ellos porque hay un amor infinito ese amor eterno que nunca acaba ojalá Henry que te des cuenta del daño sin querer o queriendo que también has provocado en tu hija no solamente se trata del dinero de la pensión de alimentos hay algo que la ha movido a ella ella en algún momento estuvo muy pegada a ti y algo se rompió nosotros como papás somos responsables de eso sobre todo cuando hablamos de una chica que ha sido una adolescente trata de recuperar eso eso también te va a ayudar a sanar a ti por el lado legal el doctor Miranda va a estar contigo muchas gracias 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 Andrea gracias 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 por haber venido gracias Alejandra muchas gracias gracias doctor Roberto Miranda gracias estas son las historias de la vida real me hubiese encantado y de verdad se los digo tener un final mucho más conciliador mucho más reconciliador sobre todo y mucho más justo pero a ver acá no maquillamos nada estas son las historias reales emociones reales y finalmente yo deseo que Alejandra recapacite que tenga este espacio a solas que cambie de opinión y quizá lo pueda hacer quizá también la cólera y la ira a veces te lleva a decir cosas que no necesariamente sientas pero qué pena ¿no? qué pena de verdad ahora sí me tengo que despedir gracias por acompañarme muchas gracias 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 por ver el video.